¡Ah! 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 Cansado de la vida, viviendo de luto Mi esperanza madre se fue con el tuto Preferí mi parque que ir al instituto Los libros por aquí eran pa' liar canutos Siempre liándola, metido en rifirrafes Conocía más comisaría que mi clase Vas a pagarlo todo cuando el tiempo pase Mi madre me gritaba, ¿qué cojones haces? Tuve mi vida ya al filo de la navaja Con ciegos que no veía ni con gafas Reservando ya por el cielo mi plaza Follando sin goma cagado para casa Robando a camioneros pa' comprarme ropa Ganando respeto, cagando bellotas No éramos más hombres por echar pelotas Llegándole a mi madre con la cara rota en los huesos Se hacía grande la chaqueta Solo quería comerme un par de tetas Éramos niños sin jugar a la cometa Tocando la gaita y fumándome la trompeta No queda pa' salir robando latas Chupando ron como si fuéramos piratas Salía a chupincer, volvía a cuatro patas Lo quedaría por un beso de la flaca Contando fajos y bebiendo lo barato Sin probarla ni siquiera haciendo tratos Joder si yo iba para delantero nato Sin pelos en los huevos, fumando tabaco Dejé de meter goles, preferí cerveza Mucha inteligencia y poquita cabeza Dejé fútbol porque me daba hasta pereza A tomar por culo sedo la promesa No quiero saber nada de los demás Ya no, ya no quiero más Voy a mirar por mí ya Que me canto mi vida que no tengo gas Ya no quiero ser el niño que fui ¡Gracias!